¡Epm va camino al barrio! ¡Strawberry fields forever! Strawberry fields, strawberry, o sea, fresas, fresas. Lo que acabo de llegar, estaba recogiendo unas fresitas, yo soy la primera cosecha, estoy en una tierra que prácticamente usted echa compostaje y ahí mismo eso empieza a sacar frutas, verduras, tengo tomates, tengo albahaca, tengo tomillo, tengo fresas, moras y flores, y flores, acá se da muy bien la flor. Y es que esto es una tierra que hace parte de Medellín, pero que es una tierra sagrada, esto es una tierra sagrada donde el agua brota, brota de su tierra, y donde tengo muchos vecinos y caminantes, porque hoy, ya les di muchas pistas, hoy me encuentro en el... ¡Pankeali! Gracias, vecinos caminantes, turistas, amigos, el americano, ¿cómo estás? Ruso, holandesa, ¿cierto? Ahí está, gente de todo el mundo que viene y me visita. Y hoy tengo también una invitada que me va a enseñar un montón de cómo cuidar el agua, cómo cuidar el recurso hídrico, cómo cuidar la naturaleza, cómo, si soy turista, caminante, puedo transitar por caminos que tienen más de 1.500 años. Hágame el favor. Mira, como dice la filósofa, mira cómo me pongo. Y allí la veo justamente, parece que ya llegó, parece que ya llegó. Vamos a ver, llegó, llegó, llegó mi invitada. ¡A la orden! ¡Hola, ¿cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás, María? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más, María? ¿Para mí? Sí, te la mandó Carmen con mucho cariño. Ah, Carmen Londoño. Ahí está, seguí, por favor. ¿Cómo has estado? Muy bien, tú. Bien, ¿qué cuentas? Seguí, por favor. Yo estoy ya aclimatado, yo a mí el frío de Santa Elena me parece tibio, la verdad. Ay, no, no, es que esto es una dicha por aquí. Esto es una belleza. Bueno, espero que te gusten las flores. Hacemos visita primero aquí de cocina y ahí sí nos vamos ahorita para la sala. A ver, yo las pongo en agua. Le estaba contando a mis vecinos que esto es tierra sagrada. ¿Cierto que sí? Total, esto es una tierra bellísima, esto es una hermosura. Yo me vine ahorita con el Metrocable Arbí, espectacular. ¿Vos montaste el Metrocable, verdad? Sí, claro. A mí me encanta venir aquí a Arbí por el Metrocable porque veo toda la transición de la ciudad al campo. Ay, no. Y todas esas áreas tan lindas, todo este bosque es una belleza. Y mira las flores que te mandó Carmen ahorita que me la encontré. Aquí entre vos y yo, yo no entiendo muy bien. O sea, ¿llueve y Santa Elena recoge esa agua o esa agua está metida en las entrañas de la montaña? No hay duda. Vos sos ingeniera, ¿cierto? Sí, claro, claro. Pero no de civil. No, 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 forestal. Forestal. Forestal, sí, claro. Forestal, de la Universidad Nacional. Claro, es que la importancia del bosque es precisamente esa, ¿cierto? Que te ayuda con toda esa regulación hídrica. Entonces, toda esa agua que cae, el bosque precisamente es una fábrica de agua porque es donde empieza a gestarse la gota de agua que va recorriendo el tallo de cada árbol y ahí también aquí en Arbí tenemos los musgos, los líquenes, eso actúa como un colchoncito y va recogiendo toda esa agua y la va regulando y finalmente ahí nacen las quebradas y estas quebradas que son la onda y piedras blancas de este territorio Arbí va a desembocar al río Medellín Aburrá. O sea, que aquí tenemos una gran fábrica de agua y mira, tú acabas de recoger unas fresas también. Sí, recogí fresas. Qué maravilla. Me faltan las florecitas que me las mandaron los londoños que tienen historia de silleteros desde el principio. Los silleteros nacieron en la plaza y fue un administrador que como todos los de las flores se hacían a un ladito dijo deberíamos hacer un desfile. Esto realmente es una tradición nuestra, el señor Uribe, es una tradición antioqueña por completo y es de habitantes de Santa Elena. O sea, Santa Elena yo creo que es de lo que como idiosincrasia y como cultura antioqueña él le ha puesto el alma directamente a nosotros como antioqueña. Claro, es que este corregimiento es bellísimo, ¿cierto? Tiene, mira, toda esta tradición silletera, fuera de eso tiene toda una cultura alrededor de la protección de todos estos bosques, de todas estas aguas. Entonces hay un trabajo muy bonito con la comunidad que precisamente hacemos como EPM y con todas las instituciones pues que trabajan en el territorio Arbí. Esto es una belleza porque mira las posibilidades que tenemos tan grandes, además de que la zona es bellísima, tenemos muchas aves. El Valle de San Nicolás, esto pertenece al Valle de San Nicolás. Sí, pertenece al Valle de San Nicolás. Y es un territorio muy especial porque además esto tiene un pedacito de Guarne, un pedacito de Río Negro, un pedacito de Medellín y un pedacito de Envigado. O sea, uno aquí siente, yo me siento como cosmopolita. Sí, total, total. Estuve en medio Antioquia prácticamente. Sí, es muy lindo porque cuando tú vas por el Metrocable que llegas a todo el Parque Arbí pues ves a todo el Valle de Aburra realmente, ¿cierto? Entonces, hasta el Vello, un poquitico más allá, casi Copacabana y puedes llegar con la visual pues muy lejos, no hasta Caldas, pero sí lo puedes visualizar pues casi que todos los 10 municipios. Entonces, te da toda esa visual y los otros municipios que tú también cuentas que hacen parte del Valle de San Nicolás. Entonces, realmente es una región muy bonita y sobre todo muy importante. David, ¿tú sabías que EPM lleva muchos años protegiendo esta área? Pues es que realmente yo del Parque Arbí creo que lo empecé a escuchar hace muy poco realmente. Creo que cuando ya el Metrocable llegó allá es que se popularizó, ¿cierto? Sí, exactamente. Pero imagínate que EPM lleva más de 60 años cuidando estas tierras. Hubo una época en que esas tierras fueron degradadas por la minería. ¿Y que había minería ahí? Entonces, ahí había toda una minería de aluvión, aluvión, sí, que recogían pues ahí pues había minas de sal, había pues mucha tradición de arrieros también que llegaban directamente a este territorio, pero toda esta minería pues fue degradando las tierras. Entonces, ¿qué pasó? Que ahí se creó la carrera de ingeniería forestal en el país. ¿Por qué? Porque entonces se empezó a hacer todas las plantaciones de lo que llamamos las coníferas, que son pinos, ciprés, pino eucalipto, perdón, pino carpa, sí, pino carpa, pino pátula, y empezamos a tener estas plantaciones allí. También con algunas áreas de eucaliptos, y que es muy importante que empezamos a proteger esas áreas con estas especies y a fomentar la regulación hídrica. Ya llevan más de 60 años. Entonces, tú habrás escuchado que estamos también implementando un programa de fomento forestal que va a 35 años. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a empezar. Pero espérate, déjame ver que no la recibí con todas las de la ley. Vengamos a la sala que ya cuadre las flores. No, 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 excelente. Y así como usted conoce tanto, porque veo que eres una enamorada realmente de estas tierras, eso se distingue. ¿Dónde me siento hoy? ¿Dónde te sientas tú solamente? Siéntate en el sofá, yo me hago por acá en esta sillita. Ok. Pero quiero mostrarte un poco de nuestro territorio. Esta crónica la preparamos especialmente para ti. Vamos a ver. Ay, qué bien. Cuando el mariscal Jorge Robledo encontró en 1541 este hermoso valle, creyó haber llegado al lugar que lo convertiría en un hombre rico. De él le habían hablado los indígenas, quienes con mucha malicia lo engañaron para calmarle la fiebre de oro con la que había llegado de España. Esto es Arbí, que en lengua indígena significa abundancia. Son 16.000 hectáreas de tierra en los municipios de Bello, Copacabana, Guarna y Medellín, de las cuales 1.760 son de bosques naturales muy bien conservados. Posee una gran riqueza, ríos de agua cristalina, ecosistemas de agua salada, que son claves para la preservación de la fauna, y construcciones antiguas prehispánicas que pueden tener más de 1.500 años. En el 2007 nació la Corporación Parque Arbí, una iniciativa para la conservación del medio ambiente del bosque de niebla y el patrimonio cultural y arqueológico del Corregimiento de Santelena, mediante el cuidado, el uso planificado y racional de los recursos naturales de esta región. Una tarea que tiene el apoyo de EPM. Estamos trabajando las dos entidades con la estrategia que la Corporación hace para cuidar, proteger y conservar este territorio, llamado Parque Arbí, y es todo el tema de la estrategia de turismo rural comunitario. Por eso, con el auspicio económico de EPM, dentro de ese convenio realizamos actividades fundamentales en temas de cuidado, protección, conservación, reforestación, restauración en el territorio de los bosques. Dentro de ese convenio, vale destacar el programa Hogares Sostenibles, que busca que las familias que habitan el territorio encuentren una sostenibilidad verdadera que dé respuesta a aspectos importantes como lo social, lo ambiental, lo cultural y lo económico. El Parque Arbí, además de ser el gran pulmón verde de Medellín, ha controlado las expansiones urbanas desordenadas, un patrimonio nacional que todos debemos preservar. Hoy en EPM va camino al barrio, estoy con María del Pilar Restrepo, ella es ingeniera ambiental. Forestal. Forestal. ¿Cuál es la diferencia entre el ambiental y el forestal? Bueno, el ambiental trabaja como de manera integral lo que tiene que ver con los recursos naturales. Nosotros tenemos una mirada muy especial sobre los bosques y la cuenca hidrográfica, que es la unidad de planificación por excelencia. Digamos que son muy complementarias, pero la profesión tiene como unas particularidades muy especiales y también obviamente todo el tema de las dimensiones ambientales lo trabajamos nosotros en ingeniería forestal. Aquí entre vos y yo nadie se va a enterar. ¿Vos haces en diciembre pesebre con musgo? No, para nada. Contale a la vecina. Mira, esta es una vecina mía, que es la vecina Miranda, y ella es feliz. Dice que ve, vos que vivís en Arbí, tráeme musguito para el pesebre. Explícale por qué no, María, hacerme el favor. No, Miranda, mira, pues delicado que cojamos el musgo, porque como decíamos ahorita, el musgo es parte de lo que empieza a constituir la fábrica de agua. Entonces, las goticas de agua cuando baja, cuando llueve, bajan por el tallo y van formando estas asociaciones, por ejemplo, líquenes, musgos y toda esta diversidad que tenemos allí, todo este material vegetal, son las primeras especies que se generan en el bosque, en la cobertura del bosque, y por eso, si tú lo retiras para hacer el pesebre, pues estamos atentando precisamente con todo este primer eslabón, que es esa fábrica de agua. Entonces, hay que cuidarlo mucho, dejarlo ahí, porque precisamente si no estuviera, es el que nos hace como ese colchoncito, como esa amortiguación, y ahí es donde se va a concentrar un poco de agua para empezar ese flujo, que más adelante va a ser un hilo de agua que se va a convertir en quebrado o en río. Entonces, hay que cuidar mucho ese musgo, ese líquen que es la asociación de musgo y alga, precisamente porque es la que nos está recogiendo las goticas de agua y nos va a formar finalmente los ríos, las quebradas de los ríos y hasta los océanos. Mira, no sabía yo que era el primer eslabón, súper importante el musgo. Sí, muy, muy importante. Pues fuera que es muy bonito, entonces, claro, la tentación, ¡ay, ese musgo! Pero si usted lo quita de ahí, es muy difícil, además, que le sobreviva en el pesebre. Entonces, ya saben, más bien no lo haga, no lo haga, utilice el papel kraft y le ponen esa picadura verde y le queda muy lindo. Y eso hace parte del programa que me estabas contando, que empezó con EPM para proteger el fomento forestal. Sí, eso es bien importante que todos lo sepan, o sea, son 60 años más o menos de cuidado de todas estas áreas. EPM tiene aproximadamente 2.600 hectáreas en todo el territorio Arbí. De esas 2.600 tenemos 7, el 7% en áreas de incomodato, donde está, por ejemplo, con Fama, donde está con Fenalco, donde está la corporación Arbí, tenemos también un pedacito con los Scouts, con la Universidad Nacional, con Juntas de Acción Comunal, pero el resto del área es todo en estos bosques que veíamos ahorita en las imágenes, 1.600, 1.700 aproximadamente en bosque natural y una cantidad similar en bosque plantado. Eso no existía, María, cuando me dices plantado, antes era una manga. Exacto, teníamos áreas que eran degradadas por la minería. Entonces, ¿qué se hizo? Se empezaron a establecer estas plantaciones de pinos, como hablábamos ahorita, que para muchas personas, pues, no gustan de estas especies, tienen un mito de que secan los suelos y realmente esto hay que irlo cambiando y revirtiendo. Porque son foráneas, no son... Exacto, porque dicen que son especies foráneas, exóticas, pero realmente si uno ve la cantidad de agua que tenemos en todas estas cuencas, es muy alta. O sea, realmente han hecho una función muy importante de regulación hídrica. ¿Qué es lo que pasa? Que como ya son tan adultos, estos árboles son como los seres humanos que también tenemos nuestros procesos. Entonces, ya son árboles que se están cayendo, que están generando problemas, pues, a personas y a infraestructura. Entonces, tenemos un plan de manejo forestal que es hacer la cosecha paulatina. Tenemos un plan a 35 años y poco a poco vamos haciendo la cosecha y vamos volviendo a establecer especies que son nativas, que son propias de la zona. No, y eso es lo normal. Yo, por ejemplo, tengo en mi casa matas, las maticas de mi casa, por lo menos cada seis meses le doy una podada y por donde podo ella antes se multiplica. Exactamente. A ella no es que no le gusta, a ella le gusta, a mi matical. Yo tengo un bonsai, un saludo a mi bonsai que está en la casa. Vamos a ver. ¿Y qué es un pan de sal? No me vaya a contestar. Porque me gusta que aquí les den ideas a los ingenieros. Vamos a ver este box pop, la gente qué responde y luego la explicación de qué realmente es. ¿Qué es un pan de sal? Un pan de sal es un pan duro, pan crocante, sin sabor, diferente al pan dulce que normalmente conocemos. Pues creo que es el pan corriente, el que no es dulce. Alguna mezcla de harina y eso, pero con sal, no sé, como hay pan de ayuca, pan de queso, pan de sal. Un alimento, una comida. El pan de sal es el resultado de la extracción de agua de sal de los pozos, ojos de sal, espacios donde las comunidades indígenas tomaban agua repetitivamente y la ponían a hervir hasta llenar la totalidad de la vasija. La sal se adhería a la vasija, por eso se tenía que quebrar, precisamente a eso se asocian los espacios donde hay más acumulación de cerámica que se llaman los tiesteros. Este pan de sal era fundamental para las comunidades, ya que a través de ellos podían conservar los alimentos, también podría ser una mercancía de intercambio o una moneda para pagar los servicios. De ahí viene el término salario. También estas fuentes de agua a sal son fundamentales para los animales que habitan el territorio de Santa Elena en el oriente de la ciudad de Medellín. Bueno, ahí viendo entonces, pues me sorprende, yo tampoco tenía la menor idea de que era un pan de sal. Ahora, claro, para que una sociedad se desarrolle, la sal es vital. Pero entonces ahí también tenemos un arqueólogo. ¿Por qué hay un arqueólogo en el Parque Arbí? Bueno, es muy importante pues para ti y para todos contarles que es que además de que el territorio Arbí es un área de importancia ambiental, es un ecosistema estratégico, hace parte de lo que es la Reserva Nare, tiene una importancia hidrológica pues fundamental porque allí nacen dos cuencas muy importantes que son la onda y las piedras blancas que surten o hacen parte del sistema interconectado de todo el Valle de Aburrá es también un bien de interés cultural declarado precisamente por el ICAM, por el Ministerio de Cultura y nosotros tenemos un plan de manejo arqueológico. Como ven allí y lo que hablábamos anteriormente, pues aquí habían unas minas de sal pero también tenemos caminos ancestrales y tenemos unas infraestructuras muy bonitas que es por ejemplo donde llegaban los arrieros hace muchos años, ahí está por ejemplo la laguna de Guarne que era donde se hacían unos rituales. Incluso lo tema de la señal ética, claro, el camino Cieza de León. Exacto. ¿Cierto? Exactamente. Ese es uno de los caminos. Sí, ese es uno de los caminos. Más de 1500 años. Son caminos ancestrales y ¿qué se hizo? Se empezaron a rescatar todos esos caminos y hay todo un plan de manejo arqueológico. O sea, tú no puedes hacer una intervención en este territorio sin que lleguen los antropólogos, los arqueólogos a hacer toda una revisión de que efectivamente allí no haya un tema. Por ejemplo, lo que contaba el compañero ahora que se encuentren tiestos, que se encuentren vestigios porque todo lo tenemos que reportar al Instituto Colombiano de Arqueología que es el ICAN a nivel nacional. No, entonces ahorita le voy a preguntar por qué hay un antropólogo, pero antes de eso yo quiero que conozcamos la trivia. Tengo una trivia, yo creo que con esta no te corcho, creo que esta está muy fácil porque yo he tirado unas trivias difíciles, pero vamos a ver. Vamos a ver. Si te la sabes, no la contestes porque después de comerciales. Vamos a ver nuestra trivia de hoy y dice así. ¿Qué o quiénes son los guararíes? A, follaje nativo usado en las silletas. B, tribu que habitó el territorio o C, un pájaro rojo de la familia de los carpinteros. Después de comerciales vamos a ver la respuesta. Vamos y volvemos. Hoy en EPM va camino al barrio y estamos con María de Pilar que nos está contando todo sobre el parque Arbí y cómo tenemos que cuidar las aguas. Y tenemos una trivia que dice ¿qué o quiénes son los guararíes? A, follaje nativo usado en las silletas. B, tribu que habitó el territorio. C, pájaro rojo de la familia de los carpinteros. Primero los vecinos. Vecino, ¿la A, la B o la C? A, B. A ver, ¿cuántos por la A? ¿Cuántos por la B? ¿Cuántos por la C? Vea, los poquitos que dijeron que la C, eso es incorrecto. Vamos a ver ¿y vos qué decís, María? Yo creo que la B. ¿La B? Suena mucho la B. A mí también, pues, guararíes. Y hago caso al público. Y eso es correcto, tribu que habitó el territorio. Claro que sí, eso aplauda, sí, me gusta el delegado de aplausos. Sí. Siempre hay un delegado de aplausos que jala el aplauso, es cierto. Y eso anima, eso anima. No, y mira que empataba muy bien con lo que nos estabas contando que esto tiene esos territorios. Hablemos un poco de qué se hace con la comunidad, ¿cierto? Ahorita lo vimos un poquito que antes pasan de la minería y ahora tienen otras labores, pero contame un poco qué hace EPM cuando llega a un lugar sagrado como es el Parque Arbí. Sí, bueno, primero pues, hacemos todo un trabajo de gestión social, gestión ambiental, en la Unidad de Conservación del Agua, que hace parte de la Vicepresidencia de Agua y Saneamiento, pues, tenemos todo un equipo de personas que trabajan con la Corporación Arbí, donde se hace todo ese diseño de la actuación que se va a hacer en el territorio, pero también la Corporación Arbí ya tenía unos programas muy bonitos, uno de ellos es Hogares Sostenibles, que lo vieron allí y nosotros nos sumamos como EPM a ese programa, donde se enseña a los hogares a hacer un uso y ahorro eficiente del agua, de la energía, donde se enseña manejo de residuos sólidos, donde se tienen huertas caseras, entonces se hace todo ese acompañamiento con estos hogares, pero también hay otros programas muy bonitos, por ejemplo, Jóvenes Viven Arbí, que es un programa que a mí en lo personal me encanta, porque es con los jóvenes del territorio, se acompaña también unas jornadas para que conozcan mucho el territorio, pues, yo creo que muchas de las cosas que vimos ahora, muchas personas no las conocían, ¿cierto? entonces conocer lo que uno tiene en el lugar donde vive es muy importante porque se logra algo que es fundamental, David, que se llama la apropiación, es decir, que ellos conozcan su territorio, lo valoren, lo amen, y si uno valora y ama algo, pues lo cuida, ¿cierto? lo protege, entonces, eso de Jóvenes Viven Arbí que tuvimos la oportunidad de estar en el cierre en estos días, ellos son súper apasionados, muchos han repetido incluso el programa, entonces, es bien bonito, también con la comunidad tenemos programas, por ejemplo, de contratación social, nosotros tenemos un vivero, NPM, el vivero de piedras blancas, entonces, lo hacemos con las juntas de acción comunal y hacemos todo un trabajo, pues, con la corporación que es Mercado Arbí, potenciamos como todo eso, la cultura silletera, incluso acá te tengo un cómo se vive, cómo lo vive la comunidad, es una familia, mira esta puesta en escena que hicimos. Qué lindo. Susana, se está regando el agua, Ah, yo le dije que teníamos que hacerle mantenimiento a las canoas. Eso debe ser el agua del grifo del tinto que me estaba preparando. Ay no, pero qué cantaletica, porque mejor no te fijas en las canecas, a ver, si hay agüita que anoche llovió mucho y me traes un baldadito de agua que ahora viene Claudia, la coordinadora ambiental del Parque Arbí. Ah sí, la casa debe de estar bien reluciente, una casa digna de pertenecer a hogares sostenibles. No importa que tengamos bombillos ahorradores, a esta hora es mejor tener las luces apagadas. Hola, buenas tardes. Claudia, ¿cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? Hola Claudia, bienvenida. Hola, ¿cómo han estado? Se provoca una aromática. Sí, claro, qué rico, y si es de sidron, mucho mejor. Ya mismo, claro, se la preparo. Gracias. ¿Y el frijo que tenés allá cuando lo coseches que vas a sembrar ahí? Voy a sembrar mora, porque se vende muy bueno en el mercado del Parque Arbí. Ah, bueno, súper, sí, muy chévere. Ay, qué rico, llegó la aromática. Llegó la aromática. Muchas gracias. Está deliciosa. Sí, es de sidrón y la que más gusta es la de hierbabuena. Voy a tratar de sembrar más y también les gusta mucho el pronto alivio. Es que aquí en Hogares Sostenibles aprendimos hasta de medicina ancestral. Maravilloso. Mija, ¿qué es lo que suena por allá? El almuerzo, con productos cosechados acá. Está como para chuparse los dedos. Ahora sí podemos decir que nos podemos graduar del programa Hogares Sostenibles. Solo escuchar a Pitadora me imagina lo que huele ese sudado. La señora se nota que tiene una sazón. Bueno, antes de que se acabe nuestra visita, yo sí quiero que hagas una invitación a la gente que visita el parque con un par de recomendaciones, María. Bueno, ¿qué es importante? El cuidado del lugar, ¿cierto? O sea, que no empecemos, me voy a llevar un piecito de talmatica, el musgo, que entendamos todo el esfuerzo que se hace desde PM, de las diversas instituciones para cuidar ese territorio, que también comprendamos la relación entre lo urbano y lo rural, ¿cierto? Porque a veces abrimos la llave para tomar agua, pero no entendemos la conexión que existe entre estas fábricas de agua que decíamos, entre nuestras cuencas abastecedoras, entonces que valoremos mucho ese recurso y que cuidamos las fuentes, ¿cierto? No echemos residuos, tratemos de no talar árboles y no antes sembrar. Entonces, cada uno de nosotros puede hacer una acción muy eficaz por el cuidado del agua y el cuidado de los recursos naturales y de toda la biodiversidad. Yo voy a aprovechar que te tengo experto y vamos a caminar a recorrer un poquito porque esto es lo más bonito. A ir a agradecerle a Carmen también la flora. Salgamos por el patio de atrás, que aquí es fácil. ¿Quién va a ir a echar camino con nosotros? ¿Quién quiere? Vamos a caminar alguno para que salga después. Vamos, venga pues. Caminen, caminen. Vamos a que conozcan. Salimos, vamos a buscar el camino de 1500 años. ¿Tiene peaje? No, no, no. Ah, bueno, si no tiene peaje, sí, porque yo con peaje no. Para que conozcan todo esto tan bonito. Vas a ver. Amén.